En nombre del canal Pedregal.tv por Facebook y Pedregal.televisión, te damos la más cordial de las bienvenidas a Pedregal, una joya escondida en el occidente del estado Falcón, Venezuela. Este encantador pueblo te recibirá con sus hermosas calles adornadas por casas de colores vivos y llenas de historia. Aunque su clima árido podría parecer inhóspito, en realidad es parte de su encanto único. Pero lo que verdaderamente hace brillar a Pedregal son sus habitantes. Con una hospitalidad que desborda, te harán sentir como parte de la familia desde el primer saludo. Sus fiestas llenas de música y alegría son una muestra del espíritu vibrante de este pueblo. No puedes perderte sus atardeceres, que pintan el cielo con tonos cálidos y te dejan sin aliento. Una vez que descubras la magia de Pedregal y sientas el calor de su gente, te aseguro que será imposible olvidarlo. Así que ven y sumérgete en la experiencia inolvidable de Pedregal, un destino que te robará el corazón y te dejará con ganas de volver una y otra vez. Te esperamos con los brazos abiertos.